Probabilidades de ganar en la apertura. ¡Oh! ¿Cómo que así ganan? Otra vez, para variar. Ahí es bien Fútbol Index. 72-28. ¿Saben qué? El EFI le daba 4% al Toluca. No, es así. Muy alto esto para Pachuca. Hay que recordar que con el global no se corona nadie con un empate. Tienes que anotar más que el otro. Está muy alto eso para Pachuca. ¿60-40? 65-35. 60-40. Dependiendo. Pachuca juega muy bien, pero Toluca eliminó a América con un impulso positivo muy fuerte. Tiene mucho oxígeno en el tanque. Desde la fecha 17 le ganó 4-1 al Querétaro en casa. Ahí recuperó su condición de anotar muchos goles. Luego en el repechaje le gana 3-0 a Juárez. Luego le remonta un marcador que parecía imposible con Santos y le gana 4-3 cuando iba perdiendo 3-2. Jugando muy bien Toluca. Jugando muy bien Toluca. Cerrando muy bien el partido. Abriendo muy bien y cerrando muy bien. Y luego va Santos, lo maniata, 2-1 le gana. Y ahora estos partidos le gana a la América y empata ahora con la América. Maniata a la América también. Va muy bien, 5 victorias, un empate en los últimos 6 partidos. ¿Tú cómo lo ves, mi querido profe Mario Carrillo? Vamos parejo. 50-50. Parejo. Sí, parejo. Es una final, ¿no? Está para cualquier... Todo puede pasar. Para cualquier está. ¿Qué sucede si empatan? Tiempos extra en el global. Tiempos extra y penales. ¿Penales? ¿No van directo a penales? Por el global que empaten, ¿eh? Por el global que empaten. No cuenta el gol de visitante, no cuenta nada. No cuenta el que haya quedado aquí. En la tabla, nada. En la final no. Es a morir. A morir. Bueno, está bien. Pachuca, Toluca, a morir. Una final que nadie esperaba. Yo veo ligeramente favorito a Pachuca. Ligeramente. Pachuca. No como pone el índex. Pero, ¿por qué? Porque recibe en casa la vuelta y porque tiene un sistema muy bueno. Pero también tiene que corregir lo que hizo contra el Atlas en la ida del torneo pasado. Sí. Que se equivocó y en el último minuto le mete en el segundo y ya no pudo remontar. Posiblemente. Y tampoco cerró bien. Tampoco la vuelta fue como debería. Ahora tiene un gran técnico Almada, ¿eh? Ahora, el Atlas de entonces se defendía maravillosamente bien. ¿El Atlas de entonces? Este de hoy fue una caricatura de este torneo. Sí, de aquel entonces. El de este torneo fue una caricatura. No el de Dinero. Ese era otro. Ese fue el anterior. ¿El anterior? Cuando rompimos. Qué pena me da. Hasta vergüenza. El anterior torneo, pero el mismo Atlas. El mismo Atlas. La misma zona defensiva muy fuerte. Hoy no fue una desastresa. Profe, Pachuca, Toluca. Sí, te comentaba 50-50. A mí se me hace un tremendo partido. El de Pachuca y Toluca. Si mejora defensivamente, cuidado. ¿Tú crees que mejore en tan poco tiempo? Por supuesto. Nada más pararse un poquito mejor. No puedes meter a defender a Fernández ni a Marcel Ruiz defendiendo. No, no. Por favor. Pero depende de las circunstancias. Bueno, ayer reapareció Torres Nilo, que metió un gol con el estómago. Torres Nilo lo metió sorpresivamente. Y después se metió el gol Torres Nilo él solo también, en un cierre. No cerró. Llegó tarde más o menos. Y llegó Sendejas, que es bajito, bajito, y les metió el gol de cabeza. Puede poner el cierre de Torres Nilo, pero bueno. Bueno. Ahí se les llegó. Si mejora defensivamente Toluca, es el que mejor ataca. Ataca un poquito mejor y un poquito más que Pachuca. Pero Pachuca es completo en todas sus líneas. Sí, sí, sí. Es muy completo. Y aparte, tiene buenos cambios. Y los recambios de Pachuca son muy buenos. Son buenos. Un extremo es mejor que el otro. Es decir, bastante bien. Juegan bien. Pachuca juega bien. Muy bien. Con extremos abiertos. Lo que pasa es que no es un equipo mediático el Pachuca, ni lo es Toluca. Pero juegan bien. Sí, muy bien. Yo creo que tiene el mejor mediocampo. El novato del año, los dos jugadores, tanto Sánchez como Chávez. Buenísimo. Y los extremos que juegan. Buenísimo. Tanto Avilés como Ibarra, buenos jugadores. Y los suplentes, muy buenos jugadores. ¿Y el centro delantero? También, Ibañez, es el campeón goleador. ¿Cuántos goles? 29 en el año lleva. Bueno. En el año. 15 en la liguilla pasada y 14, incluyendo a la liguilla, 15. Y ahora lleva 14 este torneo. Muy bonito. Y te iba a decir algo, José Ramón. León es buen entrenador. ¿Almada? Sí. Nacho también es buen entrenador. Nacho también. Bueno, Nacho estaba pagando su equipo multa. Sí, sí, sí. La temporada pasada. Sí, claro. Pero es buen entrenador, Nacho Ambriz también. No lo has mencionado. Escogió jugadores de León. Pero no lo mencionaste. Pues Ramón, nada más estabas mencionando a Almada. No, de Mosquera. Bueno, Almada es muy bueno. Nacho también es bueno. Nacho también es bueno. Ahí está, ya está mejor. Ha sido campeón con el León. Nacho ha hecho un gran trabajo. Nacho sí. Y trajo buenos jugadores. Con Volpi, Volpi. Lo de Volpi fue excelente. Lo de Meneses, lo de Mosquera, Navarro en medio, Leo Fernández. Y Sanveso lleva nueve goles. Carlos González poco a poco. Sí, sí, sí. Ha sido más consistente el Pachuca, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más parejo. Y ha jugado mejor. Tiene mejor sistema. Pero tienen similar potencial, ¿sí? Sí. Bueno. Lo que me encanta de Pachuca es que sus mexicanos, sus jóvenes, le funcionan muy bien. Le funcionan de maravilla. El que entra y el que salga. Sí. Y el que esté en la banca también. Por ejemplo, cuando usaba en la central a Miki Tapias y obviamente lo de Sánchez, lo de los dos en la media cancha, que yo creo que van a estar Luis Chávez en la lista de la selección. Por lo menos Luis Chávez y Kevin Álvarez. Luis Chávez juega muy bien y Kevin también juega muy bien. Ya están los dos. Sí, ¿verdad? Van al Mundial. Los dos juegan bien. Los dos juegan bien. Erick Sánchez está en duda, pero ellos dos ya están. Erick Sánchez está en duda, pero ellos están en duda, pero ellos están en duda.